No me toques, no me toques, no es ciudadano, es donde está tocando. Estamos agarrando la libre presión, no utiliza la violencia, ¿por qué no nos dejen hablar? Nosotros también, como ciudadanía, tenemos que verlo y trazar nuestra violencia. Las rayas son un saludo, que muere la televisión, que muere la televisión, que muere la televisión, que muere la televisión, que muere la televisión. ¡No me toques! ¡No me toques! Antes de que nos saquen, sintonicen 102.1, ahí estamos agarrando la televisión. ¡No me toques! Antes de que nos saquen 102.1 para que se entere la sociedad. Un debate en los humanos, no estangaxiedos. ¡Usted no hace mentira! Usted se hace censurar todo esto, se nos acción. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Aquí es! 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 ¡La presidencia! ¡La presidencia! La presidencia del resguardo les solicitamos ... ¡Van a su país! ¡Ando! ¡Ando allá! ¡Las las votas! ¡Dame si os agradezco! ¡Las comisiones! Le pedimos al resguardo, por favor, que no saquen a los presentes, solamente les pedimos por favor que guarden con pastura ¡Eres no lo que se ve la leyenda! ¡Pensurador y coronel! ¡Corrupto! ¡Claro, del pezito! ¡Claro, del pezito! ¡Claro, del pezito! ¡Para mis pedaditas! ¡Claro! Ah, les decía, ya terminamos las intervenciones en punto de los integrantes de Comisiones Unidas No te vayas a enredar ahí en el cambio. Por favor solicitamos al personal de resbado que no saquen a los ciudadanos que están aquí presentes. Por favor nadie ha dado la instrucción de que saquen a nadie. Les pedimos por favor que se conozcan con respeto, pero por favor reiteramos no hacer uso de la violencia que no ha solicitado a nadie que saquen a nadie de este recinto. Por favor nada más les pedimos que respeten el proceso que estamos desarrollando en este momento y por favor regresemos al orden para continuar desarrollando este proceso. Gracias. 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 Gracias.